A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Muhammad, dicen Atestiguamos que tú eres el mensajero de Allah Allah bien sabe que tú eres el mensajero Y él atestigua que los hipócritas son mentirosos Se escudan en sus juramentos y así desvían a otros hombres del sendero de Allah Qué pésimo es lo que hacen Ello, su hipocresía, es porque creyeron y luego renegaron Entonces sus corazones fueron bloqueados y no pueden discernir Cuando les observas, su aspecto te agrada Y cuando hablan, prestas oído a sus hermosas palabras Pero en realidad son como maderos apuntalados Sin ningún beneficio Creen que todo grito va dirigido contra ellos Ellos son el enemigo Precávete de ellos, oh Muhammad Que Allah los maldiga Cómo se desvían Cuando se les dice, venid, que el mensajero de Allah Pedirá perdón por vosotros Mueven la cabeza, burlándose de él Y les ves alejarse con soberbia Lo mismo da, oh Muhammad Que pidas perdón por ellos O que no lo hagas Allah no les perdonará Ciertamente Allah no guía a los corruptos Ellos son quienes dicen No ayudéis a los pobres Que están con el mensajero de Allah Hasta que le abandonen Y ciertamente A Allah pertenecen los tesoros De los cielos y de la tierra Pero los hipócritas No lo comprenden Dicen Si regresamos a Medina Nosotros que somos más poderosos Expulsaremos de ella a los más débiles El mensajero de Allah y los creyentes Pero el verdadero poder Pertenece a Allah A su mensajero Y a los creyentes Aunque los hipócritas No lo saben Oh creyentes Que vuestros bienes Y vuestros hijos No distraigan del recuerdo de Allah Y sabed que quienes esta sea Su situación Serán los perdedores Y dad en caridad Parte de lo que os hemos proveído Antes de que la muerte sobrevenga A alguno de vosotros Y entonces diga Oh Señor mío Concédeme un poco más de tiempo Para poder hacer caridades Y así contarme entre los justos Pero Allah No concederá otro plazo A ningún alma Cuando le llegue su término prefijado Y Allah está bien informado De cuanto hacéis Gracias por ver el video Gracias.